Quizá puedas hacer entrar en razón al cabezota de mi hermano. Las cosas se pusieron feas en Cirodil. La guerra con los Thalmor lo arruinó todo. Vine a Skyrim en busca de una vida mejor. ¿Y qué me encuentro? Otra guerra. No eres de por aquí. Ya somos dos. No eres de por aquí. No eres de por aquí. Con gusto te ayudaré como me sea posible. Que tengas un buen día, camarada. Y que mueras con una espada en las manos. Somos una aldea pequeña, pero trabajamos duro y cuidamos a los nuestros. Ah, ha. Ah, ha. Si entras en el lugar equivocado con tu arma desenmainada, quizá no salgas. Orgnar. Orgnar. ¿Estás escuchando? Es difícil no hacerlo. La cerveza se está estropeando. Necesitamos otra remesa. ¿Me has oído? ¿Me has oído? En milagros.